Good morning, buenos días queridos niños. Our topic of today, nuestro tema de hoy, parts of the face. Parts of the face. Vamos a ver cuáles son las partes de nuestro rostro, ¿sí? ¿De qué tal? Empecemos. Eyes. Eyes. Son nuestros ojos. Eyes, ojos. Repeat after me. Repite después de mí. Eyes. Very good. Muy bien. Número 2. Nose. Nose. Nose, nariz. Nose es nuestra nariz. Repeat after me. Repite después de mí. Nose. Nose. Very good. Muy bien. Next. Siguiente. Número 3. Número 3. Ears. Ears. Ears son nuestras orejas. Ears. Orejas. Repeat after me. Repite después de mí. Ears. Número 4. Número 4. Hair. Hair. Hair es nuestro cabello. Repeat after me. Repite después de mí. Hair. Hair. Cabello. Número 5. Número 5. Mouth. Mouth. Mouth es nuestra boca. ¿Sí? Mouth, boca. Repite después de mí. Mouth. Mouth. Muy bien, chicos.